El primer regidor de este ayuntamiento, Dagoberto de la Cruz Orozco, dijo que los espacios para practicar un deporte en la ciudad son suficientes, más bien lo que se debe hacer es rehabilitar con sinceridad y no hacer vicios con el dinero. Durante una jornada deportiva realizada en la cancha del Parque de los Laureles II, donde se dieron cita a jóvenes basquetbolistas para un torneo amistoso, de la Cruz Orozco dejó en claro que una verdadera rehabilitación de espacios públicos y deportivos va más allá de una simple pintada o barrida. Mejor dejemos los que tengamos, pero los rehabilitemos con sinceridad. Mejor con los que tengamos hay que rehabilitarlos como debe de ser y no estar haciendo vicios con el dinero, desviando el dinero, diciendo que se hace una rehabilitación de un espacio, cuando llegas al lugar lo único que hicieron fue pintar la cancha y se acabó. Una verdadera rehabilitación es más que una simple pintada de cancha o una simple barrida. Expresó que los espacios deben estar adecuados para que jóvenes practiquen fútbol, voleibol, basquetbol, cualquier deporte que los motive a estar fuera de los vicios. Recordó que en Tapachula en cada barrio hay una cancha para practicar una actividad, como la canchita de bomberos, la 16 de septiembre, entre otros. En estos lugares es donde nacen y se desarrollan nuevos talentos jóvenes que nos habrán de representar en un futuro en algunos campeonatos u olimpiadas. Por eso hizo un llamado a utilizar de manera correcta los recursos económicos para seguir fomentando el deporte. Pues que a todos los chavos y a todas las personas que pueden leer la nota, pues que se animen a seguir fomentando el deporte a los niños, que es lo principal para que cuando lleguen a una edad ya considerada, les sirva como una preparación personal, porque el deporte no solamente es una recreación, sino también es una disciplina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!